Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por favor! Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes sobre todo otra vez con estos compañeros que tanto recuerdo de Frank de aquella época del Little Rock que muchos de ustedes se acuerdan hace varios años este... ha sido un placer de verdad reunirme otra vez con esa grande escena que es Chuli del Río que nos invitó a todos nosotros aquí y Flor que ustedes acaban de disfrutarla también tenemos una gran estrella invitada Juanan siempre que vino de México y estará con nosotros de Nuevo Sevilla y también de aquel grupo aquel grupo dominante del Little Rock otro grande, grande, grande que aunque está detrás de Banfalinas está muy presente con su coreografía con sus ideas y con toda esta producción me refiero al menos que al Matito Navarro esta canción que acabaron de oír más o menos es una canción muy bonita de la invitación de este gran músico, amigo y cantante que es Mario Sanz con la invitación con la invitación con la invitación esta es... esta es una... hay co-autores hay co-autores de esta bella melodía que se llama ¿Quieren? una de ellas una de ellas es... nada menos que su esposa Natacha Amador y la otra pues... mi esposa esta canción dice que ellos lo hicieron para mí pero resulta que me acabo de enterrar desde hace unos días que Natacha la va a acabar así que cuando salga el disco del disco de Natacha pues... no lo compro no... no... cómprenlo se queda muy volviendo ¿en qué tiempo lleva usted en este país? ahora con ustedes... yo llevo 23 ¿en qué tiempo? 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 hubooe un bañino ¿en qué tiempo? bueno he Vida mía, que me deja a ti en esta paz. De repente, me volí a proseguirle a dormir. Por la noche y por el día, te vení a fin del rostro de la gente. Vida mía para poder ver caminas de los caminos de mi mente. Léticas de las agudas a mi correr, mis agudas, mis ángulos. Vida mía para poder ver caminas de los caminos. Por la noche y por el día, te vení a fin del rostro de la gente. Vida mía para poder ver caminas de los caminos. Vida mía para poder ver caminas de los caminos. Vida mía para poder ver caminas de los caminos. Vida mía para poder ver caminos. Vida mía para poder ver caminos. Vida mía para poder ver caminos. Quiero ser, solo el dueño de la alma, quiero ser, quiero ser, el de toda la calma, quiero ser, quiero ser, la chelita probante y seguida adelante. Y unirme en tu ser, quiero ser, quiero ser, quien de amor te llene, eso quiero ser, quiero ser, el que tu alma tiene, eso quiero ser, quiero ser. Quiero ser, en tus brazos malditos, quiero ser, yo tu infierno y tu verano, quiero ser, quiero ser, quien te lleve de la mano, quiero ser, quiero ser, lo más grande en tu vida, aunque sangre o me diga, por favor, quiero ser. Quiero ser, solo el dueño de la alma, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quien de amor te llene, eso quiero ser, quiero ser. Quiero ser, quien de amor te llene, eso quiero ser, quiero ser, quien de amor te llene, yo tu infierno y tu verano, quiero ser, quiero ser. Quiero ser, quien de amor te llene, yo tu infierno y yo tu infierno y tu amor te llene, yo tu infierno y tu infierno y tu infierno y tu infierno y tu infierno. Es lo que más quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Es lo que más quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Es lo que más quiero ser. Es lo que más quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Es lo que más quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Es lo que más 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 quiero ser.